con mucha iniciativa, que es lo importante para esta profesión, para esta carrera y queda por delante mucho para ustedes, es el comienzo, pero desde el puntapié inicial la verdad que es muy bueno que lo puedan hacer en un instituto de periodismo, que puedan meterse, es muy buena esta idea de empezar a meterlo, ya le da a ustedes lo que es el periodismo, sin tantas presiones, sin tantas exigencias, con la posibilidad de que ustedes puedan desarrollar un poco y meterse en sí en lo que es la profesión, con cierta superficialidad, pero meterse en sí en lo que es la profesión, así que fue la verdad un gusto y espero no solo verlos usando, sino también un poco como ver, que fue un gusto.